Buenas, Eduardo y Pacheco o Revinerd, quería saber si usar tres pantallas simultáneas es posible. A ver, yo creo que sí, pero para qué chantear tanto, probemos. Hola y bienvenidos, en esta ocasión les traigo un video que surgió de la inquietud de una persona que escribió la pregunta que les indiqué antes, y de mi inseguridad en dar una respuesta certera, pues si bien tengo claro que el pequeño PC ASRock DS Mini A300 tiene tres salidas de video, nunca probé ni siquiera dos al mismo tiempo, así que no sabía si podían funcionar las tres de una vez, por eso me di a la tarea de averiguar lo anterior, lo que no fue del todo sencillo, porque las tres salidas de video son distintas, así que tenía que encontrar tres monitores que tuvieran ese tipo de conexión. Afortunadamente pude juntarlos, y es así como monté estas tres pantallas en la mesa del comedor de mi casa, por un lado tenemos una pantalla LG con panel IPS que conectaremos a la entrada HDMI, en el centro estará una pantalla Acer con un panel TN en que utilizaremos el cable VGA, y finalmente un monitor ASUS con panel VA que conectaremos con el cable DisplayPort. Las tres pantallas si bien difieran en tamaño y panel tienen la misma resolución, esto es Full HD o 1080px en la vertical. Conectados los cables al pequeño PC, llegó el momento de la verdad, a encender el aparato... Y la primera en encender fue la pantalla conectada al cable DisplayPort, de más a la derecha, lo que para mí fue medio raro porque nunca en este PC había usado esa salida, pero luego encendieron las otras pantallas, ahora arreglar el orden en que estaban estos monitores, así que las propiedades de pantalla simplemente ajusté el orden de la pantalla para que coincidan con lo que yo tenía en frente de mí, y funcionó perfecto. Si bien es claro que para trabajar con una configuración de este tipo yo recomendaría usar tres monitores iguales, ojalá ellos con monitores IPS porque a lo menos dos van a tener que quedar de lado y por el ángulo de visión los IPS son los mejores, a lo menos para hacer esta prueba puedo confirmar que es efectivo que las tres salidas de video funcionan al mismo tiempo. respecto de otras resoluciones y velocidades de refresco de las pantallas, en que las tres son distintas porque la ICER es de 60 Hz, la LG de 75 Hz y finalmente la ASUS de 165 Hz. No hice mayores pruebas sobre eso, fundamentalmente porque la consulta plantada ya fue contestada con esta pequeña prueba, pero también porque estaba ocupando la mesa del comedor y no quería que mi señora se me enojara mucho así que monté y desmonté rapidito. Así que dejando de lado esa infidencia doméstica, aquí quedamos con este breve video, y de paso les reitero la invitación a que muestren sus equipos para exhibirlos en el canal, como ya lo hice en el video pasado y ya hay otro suscriptor que me envió imágenes de su PC, así que ese equipo será protagonista en un video siguiente. Pueden escribirme a revinerd.com Compartiendo sus experiencias con el PC que quieran que muestre, muchos saludos y aguanten estos difíciles momentos para la humanidad. Se despide su amigo desde la Patagonia chilena, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la siguiente.